... ...sacar los gigantes de Leganés para que lo vieran los niños... ...en una actividad pues que puedan verlos desde dentro... ...que puedan sentir lo que es ser gigantero... ...y sobre todo que puedan verlos desde cerca, tocarlos... ...y ver como un gigantero se mueve dentro de un gigante... ...había un problema en el ayuntamiento... ...nosotros somos simplemente porteadores... ...entonces no nos han llamado antes... ...y cuando hemos visto que la actividad de los niños no se iba a hacer... ...pues queríamos juntarnos con el concejal para dar algún tipo de alternativa... ...y la verdad es que fue bastante positiva la reunión... ...y pudimos hacer esta actividad... ...nos ha costado un montón porque... ...como no nos habían dicho que querían hacer nada... ...pues la gente se ha ido de vacaciones... ...entonces pues los que somos, somos muy poquitos... ...somos más de 35 giganteros en Leganés... ...algunos llevan agua, otros llevan gigantes, otros llevan gigantillos... ...y como no se había organizado antes por parte... ...pues no nos habían llamado... ...pero bueno, viendo que tiene mucho tirón para los niños... ...pues lo suyo era que pudiéramos hacer algo para ellos... ...yo estoy muy sorprendido para la poca gente... ...o para poco tiempo que hemos avisado a la gente... ...que ha sido menos de una semana... ...pues que haya tantos niños, pues hombre, siempre te llena de orgullo... ...que una sonrisa de un niño siempre no tiene precio... ...la verdad es que no tiene precio. ¡Gracias!